Ah, ya viste mi pantalla, sí, 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 está el logo de mis amigos de New Athletic, la marca del campeón. Ellos no solamente distribuyen y venden zapatillas al por mayor y por menor, sino que también prendas, ropas deportivas, accesorios y mucho más. Estuve con ellos, estuve con el amigo Javier que nos va a contar todo, 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 todo sobre New Athletic. Chequen la nota. Muy bien, y ahora vamos a conversar con el gerente general adjunto de New Athletic, el señor Javier Aguilar. ¿Cómo estás Javier? Muchísimas gracias por recibirnos. Muy bien, muy bien. De hecho, súper contentos de acá de recibirte nuevamente, Rocío. Estamos felices de estar acá y de poder compartir con todos tus seguidores, tanto de las redes sociales como del canal. Cuéntanos un poquito Javier, la historia de New Athletic. ¿Cuánto tiempo en el mercado? Ya nosotros tenemos 16 años en el mercado y seguimos contando. De hecho, nosotros somos la marca líder a nivel nacional de todo lo que es calzado, ropa deportiva y accesorios. De hecho, ya con nuestra 35ª tienda, nuestra tienda número 35, próximos a inaugurar en Comas, no empezamos con 35 tiendas. No empezamos con un pequeño local acá en el mercado de polvos blancos. Y poco a poco, a través de liderazgo y esfuerzo del señor Silvio Vila y de la señora Nancy Vélez, ha ido creciendo la empresa lo que es ahora. De hecho, es una marca nacional, como menciono, ya vamos a tener 35 tiendas. Y que creo que el mayor ejemplo que nos da a todos nosotros, ya sean nuestros amigos o aliados estratégicos, que son nuestros clientes mayoristas y a todos los que participamos acá en la empresa, es nunca bajar los brazos. De hecho, cada quien creo y considero que tiene su propio camino, su propio tiempo y es algo muy importante. Por ejemplo, en pandemia no dejamos de vender, nos encontramos nuevas formas, inclusive potenciamos ahora nuestro canal web, nuestro canal mayorista para tener los mejores descuentos para todos ustedes. Y eso es muy cierto, Javier. Conozco a la empresa, conozco a Don Silvio, conozco a la señora Nancy y veo que es una pareja de emprendedores que siempre nos dan un ejemplo de salir adelante. Como bien lo dices, 35 tiendas. Yo conozco a Don Silvio hace muchísimo año, lo conocí con la primera tienda y la verdad que me sorprende cómo ha evolucionado en la calidad, en los productos. Ahora ya no son solo zapatillas, sino que también es ropa, accesorios. Y creo que para todos nuestros amigos emprendedores que nos están viendo, lo tomen de ejemplo. Que el que persevera, el que insiste, el que no baja los brazos, puede conseguir esto y muchísimo más. Así es. De hecho, como la mayoría de ustedes sabe, amigos emprendedores y a todos nuestros clientes, nunca el camino es una cuesta arriba, ¿cierto? No es vertical tampoco. Si uno es subidas y bajadas y el éxito básicamente es hacer tuyo tu propio camino, como básicamente nuestro eslogan. Haz tuyo el camino y los invitamos a todos ustedes a hacer suyo el camino, porque poco a poco detrás de cada uno de ustedes hay una historia, hay una historia de éxito. Pero el éxito está acompañado con temas buenos y temas por mejorarlo. Y eso es importantísimo poder primero aceptarse como es, como uno es, para poder mejorar. Un mensaje final. Sé que en algunos momentos sentimos que son momentos complicados, porque no hay que obviar lo que es nuestra realidad. Pero por favor, chicos, no bajemos los brazos, sigamos empujando. Siempre no hay que ver el vacío medio vacío, siempre es medio lleno. Y donde de repente hay dificultades, obstáculos, hay oportunidades de negocio. Recuerden que de repente el tema del calzado formal ha disminuido. Recuerden que está New Athletic para poder abastecerlos de todo lo que son zapatillas y ropa deportiva y más cómoda. Porque obviamente ya el mundo ha cambiado. Estamos para ustedes. Muchísimas gracias. Nosotros continuamos con más de Atrévete a Soñar Emprendedor. Soñar Emprendedor.